Quiero escapar de tu historia, borrar las palabras que te dije un día sin pensar Quiero poner fin al cuento, abrir ese libro, de una vez la página arrancar Quiero que no quede nada, ni una sola gota, ni un solo recuerdo que contar Quemarlo ahí en el fuego todo, quedarme para siempre solo Voy a recontar mis cosas para estar seguro que no hay nada tuyo por allí Buscaré por los rincones, sacaré mi ropa para ver que prenda huele a ti Quiero que te vayas toda para siempre, toda totalmente fuera ya de mi Debe haber una manera, tiene que existir la forma de vivir sin ti Que cosa más triste vivir sin ti, creerte a mi lado, buscar tu piel y caer al vacío Vivir sin ti, y como se puede vivir sin ti, muriendo por dentro Aunque no encuentre salida, aunque me amargue la vida, voy a vivir sin ti Quédate con tu desprecio, si de algo te sirve, ya con otro lo puedes usar Quédate con tus caricias, si a mi no me importa, si esta vez las quieres regalar Vuela como mariposa y busca el camino que más lejos te pueda llevar Debe haber una manera, tiene que existir la forma de vivir sin ti Que cosa más triste vivir sin ti, creerte a mi lado, buscar tu piel y caer al vacío Vivir sin ti, y como se puede vivir sin ti, muriendo por dentro Aunque no encuentre salida, aunque me amargue la vida, voy a vivir sin ti Esto está decidido, yo no voy a esperarte más en contra de mi voluntad Yo voy a vivir sin ti, que de ahora en adelante, no quede un recuerdo tuyo por aquí Esto está decidido, yo no voy a esperarte más en contra de mi voluntad Yo voy a vivir sin ti Voy a olvidarme que una vez te quise y que a tu cariño con fe me rendí Que la esperanza no está perdida y una nueva vida, yo voy a vivir Esto está decidido, yo no voy a esperarte más en contra de mi voluntad Yo voy a vivir sin ti Voy a cambiar, sufrir por reír Yo voy a vivir sin ti Tu nombre en mi mente no lo voy a repetir Yo voy a vivir sin ti Cuando digo fuera te tienes que ir Yo voy a vivir sin ti Este abismo profundo, yo sé que voy a salir Yo voy a vivir sin ti Yo voy a subir sin ti Yo voy a vivir sin ti Y yo involved'Man Yo voy a vivir sin ti